Vamos a saludar y darle la bienvenida como todos los lunes al Dr. Sergio Esnieg. Hoy nos estará hablando de un tema bien de esta época del año que son las alergias. Y a propósito hemos visto al Dr. Sergio Esnieg la semana pasada haciendo gimnasia en la puerta del canal con mucho entusiasmo y una coordinación de movimientos... Me lo perdí. ...dudosa, podemos decir. ¿Dudosa? Dudos. Buenos días. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Dudoso ya es un elogio, honesto. Bien, sí, vamos a hablar de alergias porque la primavera no solo es la estación del amor para los seres humanos sino también para las plantas y cuando pasa esto se empiezan a generar esto que nos molesta tanto que son los pólenes porque uno puede ser alérgico a muchos motivos pero los pólenes son los que nos van a molestar en esta época del año y lo que nos van a causar, entre otras cosas, son estos síntomas que ahora vamos a ver cuáles son. Vamos a resumir un poquito el tema de las alergias. Tenemos unas células especiales que se llaman mastocitos en el cuerpo que están muy abundantes en la mucosa conjuntival, en la mucosa nasal, en los pulmones y en la piel. Los mastocitos cuando viene un estímulo externo y responden exageradamente ahí se llama alergia, liberan una sustancia que se llama histamina y la histamina es la que nos va a producir estos síntomas tan molestos que nos ponen de muy mal humor picazón, goteo nasal, estornudos, tos y en algunos casos silbido en el pecho que es el famoso atma alérgico. Lo importante de esto es poder prevenirlo, reconocerlo y prevenirlo y qué es lo que podemos hacer para prevenirlo. En principio donde se puede cerrar las ventanas pero no todo el día, cada tanto airearlo y abrir hay un horario muy especial que es el de la polinización donde se elevan todas estas sustancias que nos pueden causar las alergias y es entre las 5 y las 10 de la mañana, ese es el peor momento. Así que si tiene posibilidad de caerse en la cama que desee pero si tiene que salir sí, trate de hacerlo con las ventanillas cerradas del auto porque este momento si usted es alérgico es el que le va a causar más problemas. Aspirar, no plumerear, no barrer, aspirar y limpiar con un trapo húmedo. Esto es fundamental, no empezar a levantar todas estas sustancias que nos pueden llegar a traer los síntomas alérgicos. Cuando cuelgo las sábanes disfrazadas afuera, si yo soy alérgico y esto se llena de polen a la noche no voy a poder dormir, voy a empezar con estornudos, voy a empezar con lagrimeo voy a empezar con picor, picazón nasal. Evitar la humedad, el cigarrillo y por supuesto la lactancia como siempre decimos es un factor que va a protegernos de la alergia. Y el tratamiento, dentro del tratamiento como decía los mastocitos liberan histamina vamos a tomar los famosos antihistamínicos. Pero no es que usted tiene que ir a la farmacia y comprar cualquier antihistamínico hay algunos que causan mucho sueño y causan sedación. Así que si usted piensa manejar, no puede tomar cualquier antihistamínico. Si usted va a manejar alguna maquinaria pesada y tiene a su cargo gente, no puede tomar cualquier antihistamínico, tiene que consultarlo con el médico. Los corticoides son un segundo escalón y vamos a dejar la inmunoterapia para el tratamiento específico con el alergista. Así que hay tratamiento para la alergia, hay formas de prevenirla y lo que tenemos que evitar es que en determinada época del año estemos de mal humor por los síntomas que nos causa. Hoy en Red de Salud vamos a estar hablando de ortodoncia y vamos a estar hablando de autismo. No se pueden perder hoy la emisión de Red de Salud a las 10 de la mañana. Gracias Doc, ahí estaremos y un tema que vamos a seguir tratando, el de las alergias porque esto recién empieza. Sí, claro. Gracias. A ustedes.